El espectacular triple fenómeno de la superluna de sangre. El acontecimiento combina tres fenómenos astronómicos a la vez. Un eclipse lunar total, una luna de sangre y una superluna. La noche del 20 al 21 de enero, el satélite natural de nuestro planeta se ha teñido de rojo durante un eclipse total, dando paso a la llamada superluna de sangre. El fenómeno se vio en su totalidad desde el continente americano, así como desde las regiones occidentales de Europa y en el noroeste de África. No era necesario tomar precauciones especiales a la hora de observarlo, ya que la luna no era lo suficientemente brillante como para afectar negativamente a los ojos, como en el caso de un eclipse solar. ¿Por qué la luna se hace roja? El color rojo mortecino que tiñe al satélite terrestre es un efecto óptico que se produce cuando nuestro planeta se interpone entre el sol y la luna y ésta se sitúa en la zona más oscura de sombra de la Tierra. Es entonces cuando se da un eclipse lunar total, pero la luna no es completamente invisible, ya que un poco de luz solar es refractada por la atmósfera terrestre y llega a la luna bordeando la Tierra. En esta ocasión, el eclipse también ocurre cerca del perigeo de la luna, el punto de su órbita cuando está más cerca de nuestro planeta. Esto significa que nuestro satélite se ve ligeramente más brillante y más grande de lo normal, un evento conocido como superluna. Los horarios para ver el eclipse lunar en América La siguiente lista indica cuando se podrá ver el apogeo del eclipse total y los horarios del fenómeno completo, que comienza con la fase penumbral, en algunas ciudades de América, según la hora local. Los Ángeles. 18, 36, 23, 48, apogeo. 21, 12. Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunción, Montevideo. 23, 36, 4, 48, apogeo. 2, 12. Caracas, La Paz, Santo Domingo, San Juan. 22, 36, 3, 48, apogeo. 1, 12. Santiago de Cuba, Lima, Quito, Bogotá, Panamá, Nueva York. 21, 36, 2, 48, apogeo. 0, 12. San Juan, Ciudad de Guatemala, Managua, Tegucigalpa, El Salvador, Ciudad de México. 20, 36, 1, 48, apogeo. 23, 12. Este evento astronómico volverá a producirse el 26 de mayo de 2021. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos.